Por una mujer bonita me estoy muriendo de celos Por una mujer bonita traigo una penita en el corazón Yo sé que mucho me quieren y sé que mucho la quiero Pero eso a mí no me quita la pena que traigo en el corazón Y tengo celos de todos los que a ti te miran Pa' estar caminando, si se te quedan mirando Es cuando sufro por ti Y es que tú estás tan bonita, bonita, bonita Como ya no hay nadie Por eso no soy culpable Por eso no soy culpable Si te casaron de ti Por una mujer bonita me estoy muriendo de celos Por una mujer bonita traigo una penita en el corazón Yo sé que mucho me quieren y sé que mucho la quiero Pero eso a mí no me quita la pena que traigo en el corazón Y tengo celos de todos los que a ti te miran Pa' estar caminando, si se te quedan mirando Es cuando sufro por ti Y es que tú estás tan bonita, bonita, bonita Como ya no hay nadie Por eso no soy culpable Por eso no soy culpable Si te casaron de ti Si te casaron de ti Si te casaron de ti Olé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!